Música Es tremenda ella Si, es tremenda ella Madre poeta Madre tigre Madre tigre Que tienes una paga de ropa Hay una marca de ropa contigo e y 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 se puede pegar y lavar en todos lados desde moto a cargo en todos lados se puede pegar hablando de moto y su moto pepe oye dice por aquí no te casan conmigo no me caso con nadie más oh oh dios e dime como yo puedo conseguir para el poder claro que usted sabía que yo y le destruyó la moto a su hermano porque hizo eso ah no eso es malo es muy malo jajaja 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 oiga ese video también estuvo el de donde el capricornio la agarró ahí jajaja donde le abrió la puerta jajaja jajaja esa fue la primera jajaja jajaja la primera canción de el pepe el pepe pepe el pepe pepe el pepe 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 el pepe 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 ce el mirro jajajaja coda todos los millones En YouTube Un par de melones Tativo Tativo con la genga dominicano Tativo Esta la primera Hermano floja Ande la agarraron Eh, no por nada Pero su hermano tiene mi respeto Su hermano tiene mi respeto Yo no sé cómo se dejó grabar así No sé por qué se dejó grabar así Joder Bueno, yo te puse Te ha caído El teléfono ¿Qué es ese fósforo? ¿Ah? Es que se prendía La que me prendía está en la cabeza La pampa Se le ve cool, se le ve cool, sí Pepe está chiquito Pepe, no se ve No se escucha muy bien Habla un toquecito más duro ¿Eh? Ahora sí Ya ahora sí se escucha bien, perfecto Ahora sí El problema con la señal El problema con la señal Exacto Y que lo que Sí Y la genga dominicana Pepe entiende bien Pepe, que deje de mirar el celular Pepe está haciendo Es que aquí Aquí no los estamos escuchando muy bien Ah El CR Y ahora, escucha Sí, ahora sí Sí, ahora sí Perfecto Y la genga dominicana ¿Ustedes la entienden bien? ¿Cómo? La genga dominicana La forma de hablar de nosotros ¿Ustedes la entienden bien? Yo Yo la entendía Porque yo he visto así Muchos videos de Capricornio Y chunes de Roche Y Tiene canciones de Roche y René Y todos esos más ¿Me entiendes? Pero Hay unas cosas que uno no entiende Como Lo confunden a uno Con las palabras Y la genga a ti Ah, sí Hay otras palabras ¿Entienden el acento a ti? Ah Podemos hacer un intercambio de palabras Sí, ustedes sí Vengan aquí Ustedes sepan lo que se dice en Costa Rica Y cuando nosotros vayamos allá Saber lo que se dice en el BD Por ahí, hermano Por ahí Eso no iba el tema ahora Yailín ¿Éste sé? Pregúntale a Michael Por Yailín ¿Por Yailín es? Ay No, 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 no Dígame He visto que Ustedes dos andan Muy peleados Últimamente No se hizo que Se han peleado por Huilas y todo Dígame No 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 Es muy fresco Movito de la vida Es muy fresco Eso Pasa Algunas veces Yailín te embarazará de Michael Pensiones para este año Con esa cría Mentira Dos meses Tiene Ufa Dos meses Pensión alimenticia Tiene Tiene seis Ah 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 Es mentira ¿Y qué es lo próximo que viene? Viene un viejo Viene un viejo pura calidad Un reto Un reto así De la luz La canción de Sex y J Balvin Pero viene con un poquitito humor Y ya Vamos a estarlo subiendo A Insta A Youtube Y a Facebook Ok ¿Ustedes qué nuevos proyectos tienen? Tiene un reto también Que no le podía grabar Al Pepe Tengo un reto Que cumplir ¿Cómo les ha ido En eso En las canciones? En las canciones Súper exitosas La gente nos está apoyando mucho Mucho, muy bien Nos está apoyando En verdad Gracias a Dios Y a la gente Adelante Sigan adelante Vienen fuerte Gracias por el apoyo Mi gente Tenemos hasta ahora Dos canciones El Pepe Que fue la primera Y la segunda Para que baile Oiga, vea Póngale la canción A mi compa Para que la baile un toque Pero póngale la canción Para que la baile un toque A él le gusta bailar Más de la canción Chau Más de tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!